¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de hoy, como primer, pues estamos jugando aquí Call of Duty, o callos duros, como le decimos mis amigos y yo. Y pues básicamente, esto es, vamos a darle en una partidita aquí en el multijugador, rankeada, a ver qué sale. Este, básicamente, amigos míos, pues, es más que nada informativo y a manera de, pues, de anuncio, ¿no? Y espero, pues, mínimo este gameplay de fondo los entretenga un poco en lo que yo, pues vaya, en lo que grabamos esto, ¿no? Pues bueno, amigos míos, básicamente quería hacerles una cordial invitación a un canal secundario que ya tengo desde hace bastante, bastante tiempito. Que ese ya se llamaba antes de abrir este canal, antes de cambiarle análisis. Ya había grabado este video y en otra partida me ha venido muy bien. Este, pero bueno, ya lo había abierto y ese canal ya se llamaba EbonyDMC. Y pues, básicamente, le cambié el nombre y ahora se llama EbonySTD. Este, básicamente, amigos míos, me he fijado que digo mucho, básicamente, en todos mis videos. Pero bueno, bueno, en teoría lo que les estaba diciendo es que la otra vez estaba pensando. Y la verdad siempre he querido subir como contenido, pues, diferente a los videos reviews. Que, obviamente, las reviews me gustan bastante. O sea, la verdad a mí me encanta hacer reviews, me encanta destapar juguetes como a muchos, pues, de aquí de los suscriptores. Es una sensación bastante, bastante reconfortante. Ya sea Transformers, ya sea Marvel Legends, ya sea SH Figure Arts, Hot Toys. Lo que ustedes quieran, Funkos, Hot Wheels. Para todo, ¿no? Para todo. Y, pues, bueno, básicamente, este canal lo tengo ya hace años. Solamente tengo dos videos subidos, que son dos tareas escolares. Que son dos cortometrajes de ficción, uno más cortito que el otro. Pues, ahí sí quieren echar una vueltita, pues, ahí están, ¿no? Les voy a dejar el link de la descripción, el link aquí abajo en la descripción. Y, pues, que yo quisiera subir a este canal, pues, de todo, ¿no? Lo que ustedes me recomienden, que me digan, oye, ¿sabes qué? Ah, chale, no, me lo maté. Ah, me voy a matar de arriba. Oye, ¿sabes qué? Hace una visoreacción de tal trailer, de tal serie, una opinión, una crítica. Lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que esté de moda, lo que no esté de moda. Algún tema controversial. De lo que ustedes quieran, o de lo que... Pues, vaya, yo tenga en ese entonces... O en ese... Ay, 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 ay. En ese momento, pues, como que... Chale, me está yendo bastante, bastante bien. Pues, ganas de subir, ¿no? Y, pues, obviamente serían, pues, más que nada más videos con mi rostro. Y digo, pues, obviamente no están aquí las personas que no les gusta ver mi rostro en los videos. Pues, entienden, ¿no? Cada quien tiene una opinión, este, para cada situación, para cada cosa o para cada tema. Y, pues, entienden, ¿no? Nadie está obligado a estar en este canal, pero... Pues, y las 470 personas que ya casi somos... Bueno, que ya somos y que ya estamos por llegar a los 500 suscriptores. Muchas gracias, se los agradezco. Pues, si les gusta ver este contenido, ahí va a estar, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Pues, que, amigos míos, básicamente... Actualmente con la pandemia y actualmente, pues, con esto de los trabajos inestables y todo eso, la verdad, se me hace más difícil ya comprar figuras nuevas para, pues, tratar de mantenerlos con... Y a ver si no me mata ese biencito. Pues, tratar de mantenerlos con figuras de actualidad. Por ejemplo, ustedes le dieron una muy buena aceptación al video de Shaka de Virgo y se los agradezco bastante. Ya casi llega... O si no, es que ya llegó a las 800 views, perdón. La verdad, pues... La verdad a mí me hace mucha ilusión ver este tipo de resultados en el canal. Bueno, pues, ustedes saben que, pues, este canal se creó y, pues, hasta ahorita es por hobby. Pero ya es por eso que nunca he hecho spam o en alguna página de Facebook o en otros canales. Y digo, si llegamos a tener un boom de público, pues, va a ser en su momento, ¿no? Cuando sea necesario y cuando el público lo requiera. Entonces, amigos míos, pues, por cuestiones de escuela también tuve que dejar mi antiguo trabajo. Donde era, pues, básicamente el que, pues, con seguridad me podría comprar una o dos figuras por semana. Y, pues, ahorita por la escuela, como ya voy en sexto, amigos míos, tengo que hacer algo que se llama servicio. Y, pues, básicamente es ir a trabajar día gratis, ¿no? O sea, la verdad, eso no me gusta mucho y quizás muchos de ustedes ya pasaron por eso. Pero a mí el servicio no me gusta. Digo, no me desagrada ir hasta eso, pues, si me gusta donde estoy haciendo el servicio. Pero, o sea, la verdad, pues, te quita, pues, vaya, te quita... Pues, muchas cosas, por ejemplo, el trabajar... Yo me tuve que salir a trabajar porque, pues, no iba a poder con la escuela y el servicio a la vez. Pero lo bueno es que ya estamos en... Ya vamos en sexto, amigos míos, ya casi pasamos a séptimo. Y solamente nos quedaría séptimo y octavo. Entonces, pues, a cómo pintan las cosas, pues, ya nos falta un año pasaditos, ¿no? Y esperamos que, pues, nos vaya bien y que a todos los youtubers pequeños que, pues, se esfuerzan por comprar sus figuras. Que, la verdad, pues, amigos míos, la realidad es que no nos las regalan. Pues, salen de nuestro dinero y digo, no, me estoy quejando. La verdad, pues, a mí me gusta comprar figuras. Es un hobby que me gusta bastante. Y que, pues, yo creo que voy a llegar a estar, pues, algo mayor de edad. Y voy a seguir coleccionando, ¿no? O quizás, ¿no? Nada se sabe. Pero, por lo pronto, es eso, amigos míos. Más que nada para tenerles siempre contenido. Ya sea en el canal principal o en el canal secundario. Que, ya les dije, es EUNI STD. Y, pues, ya perdimos, ¿no? Pues, para que tengan ahí, ya sea una review o en el otro canal, pues, otra cosa. Para que se diviertan, se echen ahí la cotorreada. También ya estamos viendo la posibilidad de que haya directos. Para echarnos ahí una platicadita. Ahí respondiendo sus dudas, sus preguntas, ¿no? Ahí el que quiera cotorrear, pues, también. Entonces, pues, en el otro canal, como ya les dije, pues, también se va a subir reacciones, críticas, opiniones, etcétera, 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 amigos míos. El chiste es no dejarlos sin contenido. Y más que nada lo hago por eso, ¿no? Porque ahorita la situación está muy fuerte. Yo les deseo, la verdad, que se encuentren en la mejor de las situaciones. Y si no es así, ya verán que todo va a estar bien. Solamente es cuestión de que, pues, le echemos ganitas, ¿no? Así que, para eso era este video. Es más que nada informativo. Que, pues, ¿cómo se dice? Que es de review. Pero vamos a echarnos otra partidita mientras platicamos. Así que, pues, ahí está. Era ese el primer aviso, ¿no? Porque, pues, de figuras recientes, amigos míos, hace poquito compré el Iron Monger, el buff. Y la wave de Venom me llega hasta diciembre, la de Venom Pool. Bueno, ya no falta mucho, pero... Pues, ya ahorita hay muchos canales que tienen esa, pues, ya review de toda la web completa. Entonces, pues, aquí con nosotros vamos a tener que esperar un poquito, ¿no? Pero, pues, siempre se trata de... Ni se ve el mendigo zapato, nomás veo... Ah, ahí está. Es que me acaban de dar ese llaverito. Pero, bueno, pues, no hay tanta exclusividad, ¿no? A veces sí lo ha llegado a haber exclusividad en reviews en español. Por ejemplo, el Iron Patriot de Endgame. O el Shaka de Virgo también. Fui, o quizás, sí, de los primeros canales que subí una review en español. Este... Y de una que otra figura, ¿no? Que la verdad, pues, me hace mucha ilusión ser... Aunque mis videos no tengan muchas visitas, pues, la verdad, está chido. Pero, pues, ese sentimiento de subir como... Pues, tener la primicia para ustedes de una review de una figura nueva, ¿no? Y eso pasó con Shaka. Y la verdad, pues, que quisiera, amigos míos, que todos los videos tuvieran esa aceptación y ese recibimiento de público. Pero, pues, no a todos nos gustan las mismas cosas, ¿no? Entonces, vámonos, triple kill ahí. Este, pero, pues, bueno. Y de Transformers, pues, ¿qué les puedo decir, amigos míos? También, la cuestión es que todo va, ahorita, a una cuestión monetaria. En el sentido de que, por ejemplo, un Marvel Legends, que ahorita son las figuras más baratas que colecciono, en teoría. Porque, pues, ya ven, tengo buff, pues, que son buff de 700 mil pesos. Y los Galactus de 3 mil, o sea. Y ahorita, pues, ya compraron una figura de ese precio, o sea, si me la pienso. El Iron Monger lo compré porque me la dieron muy barato, me la dieron en 500 pesos. Y para hacer una buff está bastante, bastante bien, porque siempre está en 800 mil pesos, 1100, ¿no? Entonces, por ejemplo, amigos, con Transformers. Yo sé que muchas personas también están aquí por Transformers. Fue lo que más subí antes en el canal. Y Bionicle, ¿no? Que fue, este, pues, la inspiración de este canal. Dije, va, yo no he visto casi canales en español de Bionicle. Estaría chido armar uno. Pero, pues, con Bionicle, ahí tengo varios, pero no los he podido revisar. Este, ustedes díganme si quieren que, pues, que los revise. Y con mucho gusto, ¿no? Pero, ah, lo que iba, pues, básicamente, es eso. O sea, un Transformer, ahorita, por muy barato, pues, los más baratos son de 500, 400 y tanto, ¿no? O sea, ya no es tan accesible ahorita comprar Transformers porque, pues, estudios, series y War for Cyber Drone Siege, pues, ya los precios están un poquito más elevados. Los precios todavía estaban un poquito más accesibles cuando estaba, pues, este, Titans Return, o, ¿cómo se llamaba el otro? O los Combiner Wars, también estaba, pues, más o menos, ¿no? Ahí se daban todavía los precios. Pero ya ahorita, por ejemplo, comprar un Jazz, que creo que ya está, las gracias se me olvidaron, que es un Deluxe, pues, ya si te andas gastando tus 600 pesitos, 500, dependiendo en qué tienda lo compres, está bien. Pues, pues, es eso, ¿no? Un líder te cuesta 1000, 1500, por ejemplo. El Optimus Prime con su cajita, el líder de Earthrise. Earthrise. Pues, sí, está bastante, bastante caro. El último, pues, que me pude comprar fue a Soundwave. Y era, y me lo compré pensándola porque ya estaban los tiempos, pues, un poquito turbios, ¿no? Entonces, ese fue el último. Pero, pues, por ahí tengo Transformers viejitos, pero esta es lo que voy, o sea, según yo, pues, el chiste es tener como algo nuevo que la gente esté buscando. Y no da algo tan viejo. Entonces, a veces me la pienso en subir reviews, pues, de figuras ya viejitas. Pero, pues, en vista de cómo están las cosas voy a tratar de explotar todas las video reviews, ¿no? Y la verdad a mí también me gustaría saber, pues, cómo se la están pasando, amigos míos, en esta pandemia. La verdad, aquí, donde yo resido, que es Guadalajara, está bastante, bastante feo ahorita con el botón rojo no estando en la torre a muchas personas. De que, pues, ya vamos con esta semana para el tercer fin de semana. Que, pues, muchos, muchos comercios tienen que cerrar viernes, no, sábado y domingo, de ley. No tienen que abrir. Por ejemplo, Walmart y todo eso. Entonces, a todos, hasta las tiendas grandes les está yendo mal. Entonces, también, la verdad, como les digo, yo espero que todos estemos en la mejor de las situaciones. Y que pronto, como les digo, si, pues, es un gusto, la verdad, coleccionar es un hobby carito. Pero, la verdad, sí, o sea, como les digo, dependiendo qué colecciones, pues, si coleccionas Hot Wheels, de repente no puede ser tan caro, ¿no? Pero, alguien que, y digo, de repente no tanto, porque, pues, hay carritos baratos, pero, pues, también están sus, sus carritos caros, ¿no? Como todo. Hay Marvel Legends de 200 pesos y hay Marvel Legends de muchísimo, de muchísimo dinero. Tanto Hot Wheels, tanto Funkos, tanto con muchas cosas, ¿no? Entonces, a todos, yo creo que a todos nos está afectando. Incluso a los vendedores de figuras, este, revendedores, etc. Pues, ya nos está vendiendo lo mismo. Entonces, ¿qué les voy a decir, amigos míos? Pues, yo hasta aquí dejo este, este, este gameplay. Espero que les haya gustado, porque se hayan entretenido. Pues, básicamente, eso, amigos míos, si quieren ver más contenido, una variedad diferente. Y, sobre todo, pues, ahí pueden, este, mandarme sus sugerencias o también a mi Instagram. Que, pues, básicamente es exactamente el mismo, ebony-dmc, ¿no? Ahí me pueden seguir en Instagram. Y, pues, ahí los espero en el otro canal. Recuerden, es ebony-stt. Así que, pues, ahí nos estamos viendo, amigos míos. Adiós.